Solo con abrir una ventana de navegación en el computador tenemos acceso inmediato a tanta información que cree. Necesitamos más de una vida para leerla o asimilarla. Una vida, dos vidas, no sé, un poquito más. El caso es que con tanta información encontramos herramientas valiosísimas que nos ayudan en todos los aspectos de nuestra vida. Y claro, el tema de gestión de proyectos no es la excepción. Te mostramos ahora una serie de herramientas online para la gestión de tus proyectos.